¡Muy buen día! En esta oportunidad vamos a desarrollar el tutorial sobre la elaboración de referencias APA versión 7. ¿Qué es una referencia? Una referencia es una porción de texto o palabras que remite a tu escrito, publicación, video o similar, donde el lector puede encontrar lo que busca, quiere decir en la fuente donde ha sacado ese extracto de texto. Las referencias se usan como apoyo con el objetivo de sustentar los argumentos o los hechos mencionados con la opinión de expertos o con textos especializados. Utilizamos las referencias para traducir ideas, conceptos y aportes del trabajo académico o intelectual a una persona o institución que dedicó tiempo, esfuerzo y recursos para poder brindarnos esa información. En las guías y en los demás recursos que estamos desarrollando, utilizamos las referencias para brindar los derechos de autor a una determinada publicación. Veamos la estructura de una referencia. Por lo general vamos a encontrar en una referencia siempre cuatro partes. La primera parte es la información del autor, que puede ser el apellido, nombre, punto del autor. Quiere decir el primer nombre, la inicial del primer nombre. Ahora, esa información del autor no solamente puede ser el nombre del autor, sino puede ser el nombre de la institución, el conjunto de instituciones que están juntadas para realizar la publicación. El segundo elemento es la fecha, ¿no? De acuerdo a la publicación, por ejemplo, hay publicaciones que nos brinda día, mes y año. Entonces, si esa publicación nos brinda esa información, podemos incluir dentro de esos paréntesis la fecha completa. Si en caso de solamente un libro y está publicado con el año, solamente incluimos el año. El tercer elemento es el título de la publicación, ¿no? Que lo ponemos en cursiva y ponemos el título tal cual está escrito por el autor. Parte del título es la información adicional. Podemos utilizar o bien los corchetes o bien los paréntesis. Para el caso de paréntesis, incluimos información como la edición, ¿no? En este caso del ejemplo es la primera edición, podemos incluir el número de páginas, PP, y a continuación el número de páginas, segmento de páginas, etc. Para el caso de los corchetes, lo utilizamos para indicar el formato en el cual se nos presenta la información. Por ejemplo, abrimos corchetes y podemos indicar archivo de video, cerramos corchetes y estamos indicando que el formato de esa referencia es un video. Para el caso de infografía, también, ¿no? Abrimos corchetes, infografía, cerramos corchetes, infografía. Estamos diciendo que el formato de ese recurso es una infografía. Finalmente, la cuarta parte es la información de la fuente, donde podemos incluir, en este caso, el nombre de editorial cuando es un libro, o podemos incluir también el enlace cuando es un recurso que está en la red. Veamos entonces los ejemplos tipo que podemos encontrar. ¿Cómo referenciar un libro? Ahí vemos la sintaxis. Siempre, en el idioma español, cuando encontramos dos o más autores, podemos utilizar la letra I, ¿no? En inglés es ampersand, pero en español debemos utilizar siempre la letra I. Papalia, que es el apellido del autor, el primer autor, coma, la inicial del primer nombre, punto, y luego, el segundo nombre, y luego el segundo nombre, empezando por el apellido, coma, la inicial de su primer nombre. En el caso del autor tenga un nombre compuesto, como por ejemplo, Juan Manuel, podemos incluir esas dos iniciales. J, punto, espacio, M, punto. Abrimos paréntesis y luego ponemos el año. Cerramos paréntesis. Recuerda que la fecha puede ser extendida o puede ser corta, ¿no? Dependiendo si la publicación nos da esos datos. En letra cursiva, el siguiente elemento, que es el título. Y debemos recordar que debe ser tal cual se nos presenta la publicación. No podemos modificarla. Información adicional, si es que se requiere, en este caso como es treceava edición, abrimos paréntesis, incluimos treceava edición, edición lo ponemos en minúscula, porque en APA si ponemos E mayúscula, ED, significa editores. Entonces, para no confundir, APA nos dice que ED de edición debe ser en minúscula. Cerramos el paréntesis, punto. Y la última parte de nuestra referencia vendría a ser los datos, ¿no? De la editorial. En este caso es McGraw-Hill, Interamericana, punto. Si en caso contáramos un libro electrónico y necesitáramos adicionar el enlace URL, podemos ponerlo posterior a ese punto luego de Interamericana, ¿no? Simplemente lo ponemos. Ya omitimos la palabra recuperado de que se usaba en la versión de APA 6, ¿no? Como nos encontramos en APA 7, simplemente pegamos el enlace tal cual. Veamos ahora cómo referenciar un artículo científico o como lo conocemos en el término en inglés, paper. La sintaxis es la siguiente, ¿no? El autor, coma, inicial del autor, punto. Luego el año, entre paréntesis, ¿no? Punto. Luego el título del artículo. Por favor, aquí no confundir. El título del artículo siempre va en letras normales. Y el siguiente elemento, el título de la publicación o revista, quiere decir, el nombre de la revista y el volumen, ¿no? Siempre va en cursiva. Título, publicación o revista, coma, y el volumen en cursiva. Luego abrimos paréntesis y detallamos el número. Cerramos paréntesis, coma, y luego las páginas. Si contáramos con el enlace, lo podemos pegar a continuación de este elemento. Ahora, en algunos papers vemos que no nos incluye el volumen. Entonces, podemos omitir ese elemento. No ponemos el volumen, pero sí el número. Igualmente, algunos papers no tienen detallado el volumen. Podemos omitir ese dato y solamente entre paréntesis indicar el número de la publicación. Ahí tenemos un ejemplo de un artículo científico de Moreta, ¿no? Y resaltemos que el nombre de la revista, en este caso interdisciplinaria, está en cursiva. El volumen de esa revista 39 está en cursiva. Y el resto de la referencia está en letra normal, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo que también incluye el enlace en la parte final. Recordar que, como es APA7, ya no utilizamos el recuperado de. Ya lo omitimos, simplemente ponemos el enlace tal cual. ¿Cómo podemos referenciar un blog? La sintaxis es la siguiente. Igualmente, el nombre del autor, autor, la primera letra, el apellido en mayúscula, coma, la inicial de su principal nombre, punto. Luego abrimos paréntesis y podemos utilizar la fecha extendida cuando el artículo del blog nos incluye la fecha. En el caso de que el artículo solamente nos incluye el año, podemos utilizar solamente el año como fecha. Cerramos el paréntesis, punto. A continuación, ponemos el título del artículo en letras normales, punto, y en cursivas el nombre del blog, punto. Y a continuación, la dirección URL donde podemos encontrar ese mensaje del blog. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo, un blog del autor, Lourido. Con título aprendemos aún cuando no nos damos cuenta. Lo hacemos. Este es el título del artículo. Y el título del blog es Blogs Académicos, ¿no? Y, como verán, está en cursiva. A continuación, ponemos la dirección donde podemos encontrar este artículo. Veamos ahora cómo referenciar una página web. Igualmente, ponemos el nombre del autor, coma, la inicial del primer nombre, mayúscula, punto, ¿no? Acá, indicar que también no necesariamente es nombre del autor, sino el nombre de la institución. Igualmente, en la fecha, si es que la página web nos proporciona detalles del día y el mes, lo podemos ubicar, ¿no? Si no, sino el año. Si en caso no tengamos datos o no podemos encontrar en la página web el año que está publicado, podemos poner ese punto espacio F punto para indicar sin fecha, ¿no? Las iniciales sin fecha. Luego cerramos el paréntesis punto. En cursiva, el título de la página, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que es Pasión por el Derecho, es el título de mi página. Y alternativamente, ¿no? Yo puedo utilizar Recuperado y la fecha en la cual yo he sacado información de esta página. ¿Cuándo uso eso? Cuando yo visito constantemente esta página web y de aquí a una semana ya cambió la información que está en su página principal, ¿no? Entonces, en ese caso, que va cambiando, va cambiando, va cambiando, es muy importante detallar ese recuperado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en el mes de marzo, ¿no? Entonces, si yo estoy recuperando información, digamos, el 2 de marzo, yo le puedo indicar Recuperado el 2 de marzo del 2022. Coma, de, y a continuación pongo el enlace. Si no es una página que cambia a través del tiempo, puedo yo omitir esa parte, ¿no? Sin ningún problema. Ahí en el ejemplo vemos que se ha omitido eso, ¿no? Entonces, en este caso, el autor es Clic Derecho, que es una institución, no es un nombre particular. Lo hemos puesto ahí, punto, luego abrimos y tenemos la fecha, como siempre está actualizado, inclusive semanalmente esta página, le he puesto 2022. Cerramos paréntesis, punto, e incursivas el título de la página web, Pasión por Derecho. Y como no estoy utilizando eso, recuperado de, simplemente pongo punto y a continuación la dirección URL de esa página web. ¿Cómo referenciar leyes? Para el caso de Perú, tenemos tres tipos de leyes generales, ¿no? Unas leyes que están publicadas en nuestra constitución política, unas leyes que son publicadas mediante el diario oficial El Peruano, y también tenemos los decretos que modifican leyes, etc. Entonces, son tres formas de referenciar. Cuando es un artículo de nuestra constitución, debemos indicar el nombre de nuestra constitución, en este caso, Constitución Política del Perú, entre corchetes, el formato, como es una constitución, podemos poner Constitución, ¿no? Así abreviado. Luego, un punto, el artículo en específico que estamos referenciando, ¿no? En el artículo 4, luego, punto, seguido de la fecha en que ha sido publicada la constitución, ¿no? En este caso, es el 29 de diciembre de 1993, punto, y luego abrimos paréntesis e indicamos el país, ¿no? Como es el entorno nacional, obviamente vamos a poner Perú. Cerramos paréntesis, punto. Muy bien, para el caso de las leyes publicadas mediante el diario oficial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero el número de la ley, ¿no? Precedido de ley, ¿no? Ley y el número. Luego, el año, ¿no? De 2014, punto. Luego, el título, ¿no? O el asunto de esa ley. Por ejemplo, ley de contrataciones del Estado. Una vez puesto ese título, Luego, luego, ponemos la fecha de promulgación, 11 de julio de 2014, punto, y luego el medio por el cual se está publicando. En el Perú, el medio oficial de publicación es el diario oficial El Peruano. Y podemos indicar el número del artículo donde está indexado esa ley. Adicionalmente, como el diario oficial El Peruano tiene sus enlaces URL de cada una de sus leyes, podemos incluirlo aquí a continuación, ¿no? Lo pegamos, luego de este punto, pegamos la dirección web de esa ley. Finalmente, los decretos, ¿no? Para el decreto, vamos a poner decreto legislativo, luego el número, ¿no? Y luego el año del decreto, de 2020, por ejemplo. Decreto legislativo número 1471 de 2020. Con fuerza de ley, esto es lo que nos dice APA, que debemos poner, ¿no? Entre corchetes, indicando, ¿no? Con fuerza de ley, es un decreto generalmente que modifica, ¿no? Alguna ley, la amplía o la deroga, ¿no? Entonces, hay que poner eso. Punto. Luego el asunto. El asunto viene a ser el título, ¿no? Decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta y otras disposiciones. Entonces, ese es el título. Luego la fecha de promulgación, ¿no? Entonces, ya está el 2020, entonces, esa información la podemos omitir, ¿no? No es necesario. Y luego el número en el diario oficial. Diario oficial del peruano, número 1471, etcétera, ¿no? Y luego, como es el diario oficial del peruano, que también lo publican vía web, acá le podemos poner la respectiva dirección nuevo. Ahora, ¿por qué hemos emitido la fecha aquí? Porque ya le estamos mencionando aquí el año. Y aparte también, ¿no? Cuando ya hacemos clic en el enlace, vamos al respectivo decreto y ya nos va a detallar la fecha de publicación. Todo, ¿no? Algunos decretos, ¿no? Es un poquito difícil encontrar la fecha. Todo. Hay alguna información, como en este ejemplo, podemos omitirla, ¿no? Por ejemplo, en este caso el decreto no está detallado la fecha de promulgación. Hay otros decretos que sí está muy bien detallada la fecha de promulgación, entonces la podemos incluir. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr siempre en APA? Incluir la mayor información que nos ofrece al ingresar a esta fuente, ¿no? Entonces, si en la fuente tiene fecha de promulgación, la ponemos. Si no está la fecha de promulgación, la podemos omitir sin ningún problema, pero sumar cualquier otro elemento para que quede esta referencia plenamente identificada. ¿Cómo referenciar videos? Para este caso, estamos utilizando en su mayoría videos de la plataforma YouTube. Entonces, vamos a poner siempre el nombre del autor, el nombre del canal. A veces, nosotros vamos a saber el nombre del autor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos agregar? APA7 nos dice que luego de este nombre, date un blog, podemos hacer un espacio, abremos corchete y ponemos el nombre del autor. Cerramos, ¿no? Entonces, ahí podemos indicar, aparte del nombre del canal, también el nombre del autor. Y luego, podemos hacer aquí, tenemos dos opciones para la fecha. Como YouTube nos da la fecha extendida, podemos poner la fecha completa, ¿no? Por ejemplo, 2 de marzo del 2021, ¿no? 2 de marzo del 2021. Está bien esa referencia. Pero si deseamos, podemos poner solamente el año. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué nos dice APA? Que podemos incluir la mayor cantidad de información de acuerdo a cómo nos proporciona la fuente. ¿No? YouTube nos proporciona día, mes y año. Entonces, lo podemos incluir. No hay ningún problema. Luego, en cursiva, el título tal cual está en el canal, ¿no? Por ejemplo, si coma, este mayúscula que está exagerando un poco el uso de la mayúscula, porque sabemos que en entornos virtuales, si utilizamos la mayúscula es como gritar, ¿no? Entonces, pero que nos dice APA, debemos poner el título tal cual, ¿no? Aún podría haber vida en Marte, tal cual, ¿no? Y en cursiva. Luego, como es un archivo en streaming, nosotros vamos a indicar ese tipo de archivo. Hacemos uso de el corchete e indicamos el tipo de archivo. En este caso, archivo de video. Cerramos corchete, punto. Y luego indicamos en qué plataforma está. Aquí tenemos que resaltar que debemos poner el nombre tal cual. YouTube nos dice que su nombre es U, junto y con la letra T mayúscula, tuve. Esto, si lo evaluamos en el idioma español, estaría mal escrito. Pero, ¿qué nos dice el APA? Que debemos incluir los datos de la fuente tal cual está. ¿No? Entonces, en este caso, YouTube está escrito así. Nosotros respetamos eso y lo ponemos tal cual. Punto. Y luego, la dirección URL del video en cuestión. Muy bien. Solamente les voy a pedir algo más. Hemos visto que en YouTube están haciendo el uso de emoticons, ¿no? Caritas. Caritas y, este, íconos. ¿No? Entonces, solamente en este caso vamos a hacer la excepción de eliminar esos emoticons. Y incluir solamente las letras y los caracteres. Por favor, elimínenlo porque esto, cuando lo pasamos al aula virtual, ¿qué es lo que pasa? Nos genera un error. Entonces, para evitar ese error, entonces, por favor, si en el título de los videos incluyen algún tipo de emoticons, por ejemplo, un check, una carita feliz, una carita triste, lo que fuera. Entonces, lo vamos a eliminar y solamente vamos a dejar los caracteres y las letras. Muy bien. Entonces, si hacemos la búsqueda con este nombre, MyBitCitation, y le damos al botón instalar, se va a instalar automáticamente en nuestro navegador. Entonces, se va a ubicar en la parte superior derecha, luego de la barra de direcciones en nuestro navegador. Le podemos hacer un clic y podemos obtener la citación del video o del recurso que necesitamos. Previamente, debemos configurar esto haciéndole clic en el botón de configuración, ¿no? Donde dice Change Style, que significa cambiar el estilo. Y dentro nos ofrece un conjunto de estilos como son Vancouver, como son AMA, APA versión 6, APA versión 7, Chicago, Harvard, etc. Entonces, para propósitos del desarrollo de nuestras asignaturas, obviamente debemos seleccionar el estilo APA 7. Entonces, hacemos clic ahí y ya se queda configurado siempre como nuestras referencias a generar en APA 7. Luego, nosotros le hacemos clic al MyBit, al icono de MyBit, y nos va a generar automáticamente la referencia. Para ello, le hacemos clic sobre esta referencia y la tercera imagen nos va a mostrar que ese clic que le hemos hecho está copiado en nuestro portapapel. Entonces, eso lo podemos trasladar ya a nuestro archivo Word, pero siempre debemos verificar que esa referencia esté bien hecha. A veces no jala bien el nombre y la referencia también está en inglés. Entonces, nosotros debemos pasarle a español y ver que el nombre y los demás datos estén correctamente generados, ¿no? Aquí, por ejemplo, el título del video no está en cursiva, lo debemos poner en cursiva. En vez de YouTube Video, debemos poner archivo de video. Y en lugar de In YouTube, debemos borrar el link y dejarlo YouTube en español, ¿no? Entonces, debemos verificar que esa referencia está bien generada, ¿no? Pasarlo del inglés al español y recién utilizarlo en esta aquí. ¡Gracias!